Suplico de la manera más atenta, mantengan sus micrófonos apagados. A nuestras autoridades, favor de ocupar su asiento. En nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, les doy la más cordial bienvenida al homenaje póstumo al maestro Domingo Serrano Pérez. Agradecemos la presencia a la distancia de nuestra comunidad universitaria. Gracias por ser parte de este significativo homenaje. Al Consejo Estudiantil, aquí presente, valoramos su acompañamiento. A los catedráticos y personal administrativo, gracias por su presencia. Que en mucho, es el abrazo de afecto y estimación a la familia Serrano Macías. Este acto de gran solemnidad está presidido por nuestras autoridades universitarias, rindiendo un merecido homenaje al profesor Domingo Serrano Pérez. Para nuestra Casa de Estudios, es un honor conocer y recordar quién fue el maestro Domingo Serrano. Y agradecemos que sea el maestro Fernando Serrano Macías quien comparta con nosotros esa significativa reseña. Buenas tardes. El día de hoy, la Universidad Enrique Arias de León, sus autoridades académicas, la comunidad estudiantil, docentes, alumnos, Consejo Estudiantil, público en general, tenemos como objetivo reconocer la vida y trayectoria del maestro Domingo Serrano Pérez, quien fue maestro fundador de la licenciatura en Derecho, que durante 29 años acompañó a todas las generaciones que hasta el día de hoy han egresado a nuestra Casa de Estudios. Para iniciar el presente homenaje, me permitiré compartir con ustedes una breve semblanza biográfica para tener la oportunidad de conocer un poco más en el ámbito personal la vida del maestro Domingo. Él nació en un municipio muy humilde del estado de Guerrero, llamado La Unión de Isidoro Montes de Oca, por allá un 20 de diciembre de 1959, hijo de Dimas Serrano Berber y María Pérez Covarrubias. Creció acompañado de nueve hermanos con quien compartió adversidades económicas, sueños, luchas e infinitas alegrías. Como primer punto de esta breve reseña, señalaré su trayectoria académica. Él, en el año 1973, teniendo tan solo 14 años de edad, decidió trasladarse del estado de Guerrero hacia esta hermosa ciudad, Guadalajara, Jalisco, para continuar con sus estudios básicos, siendo este la secundaria, culminándola de forma exitosa en la secundaria federal número 10. Posteriormente, en el año 1976, ingresó al bachillerato en la preparatoria número 2 de la Universidad de Guadalajara. Una vez terminada, ingresó a la licenciatura en Derecho por la misma Universidad de Guadalajara, en el año 1979, obteniendo el grado académico de abogado. Por último, en el año 2005, cursó una maestría en la Administración de la Educación, la cual concluyó de forma satisfactoria en el año 2007. Durante su trayectoria estudiantil, fue una persona muy sociable, una persona empática, y una persona sumamente solidaria, al menos estas palabras no son de su servidor. Yo no tuve el gusto de acompañarlo en esa época de su vida, pero son palabras de gente que estuvo muy cerca a él, amistades, compañeros, incluyendo algunos presentes de los que se encuentran por aquí el día de hoy. Por ello, logró forjar, no una gran amistad, muchas grandes amistades que conserva hasta el día de hoy, inclusive después de no encontrarse con nosotros el día de hoy. En segundo término, les compartiré su trayectoria profesional, algo que obviamente es conocido por todos. Él es abogado, él ejerció el derecho de forma particular desde el año 1984 hasta la actualidad. El litigio fue una de sus más grandes pasiones, ya que fue una actividad que nunca dejó de realizar, independientemente de que tuviera otras responsabilidades profesionales que atender. Él siempre expresó con mucha algarabía sus victorias, sus fracasos, los vaivenes del litigio, y la actividad profesional, agravo que su servidor atesora con mucho cariño alguna de esas historias todavía. El maestro Domingo también se desempeñó como servidor público en algunas dependencias, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, entre ellas siendo la que más tiempo estuvo vigente, que fue el sistema DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el cual tuvo la oportunidad de desempeñarse por bastantes años. Y a nada, a lo anterior, creo que me voy a permitir compartir con ustedes una de las actividades más importantes para él en su ámbito profesional. Siendo esto, en el año 1992, el maestro Domingo recibe una invitación que sin lugar a dudas le cambiaría la vida, de parte de un compañero de aula y amigo, el maestro doctor Héctor Robles Ibarria, aquí presente, para iniciar un proyecto académico que hasta el día de hoy sigue orgullosamente en pie. La licenciatura en Derecho de aquel entonces Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, con lo que iniciaría su trayectoria en las aulas como docente, descubriendo así su más grande pasión, enseñar el derecho. La docencia se convertiría en una de las actividades principales del maestro Domingo, hasta sus últimos días. Él logró ser parte de la formación de cientos de abogados que en el transcurso de muchas generaciones pasaron por las aulas de la universidad, siendo recordado por su carisma y la forma en que impartía sus clases, y evidentemente maestro Domingo, como un alumno más desde aquí, un agradecimiento en representación de todos tus estudiantes por lo que nos compartiste en el aula. Como tercer punto, ya para ir cerrando esta pequeña breve reseña biográfica, les hablaré de forma muy sintética, de Domingo Serrano Pérez, ya no el maestro, no el abogado, el ser humano, la persona detrás del docente. Más allá de ser jurista, de ser abogado, él logró construir una hermosa familia de la cual tengo el orgullo de ser parte, contragiendo matrimonio con la licenciada aquí presente, mi madre, María de la Luz Macías Márquez, fundando así la familia Serrano Macías, de la cual soy miembro junto con mi hermano Saúl. Como esposo, padre y compañero y amigo, puedo compartirles que fue una persona recta, una persona con valores, y si algo lo caracterizó indiscutiblemente, fue la eterna sonrisa que siempre nos regaló a todos mientras teníamos algún tipo de contacto con él, y la empatía con la que trataba a todos los demás. Con esto termino esta breve semblanza de la vida y trayectoria del maestro Domingo Serrano Pérez, agradeciendole todo lo que compartió y enseñó, en mi caso como padre y como maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro Fernando. Nuestros seres queridos siempre están con nosotros, viven en nuestra mente y en nuestro corazón. Cedo la palabra a la maestra Janet Robles y a nuestras autoridades, les suplico ponerse de pie. Gracias. Buenas tardes. Les pido a todos ponernos de pie. Vamos a proceder a hacer un minuto de silencio. Y en nombre de la Universidad de Enrique Díaz de León y en particular de la licenciatura en Derecho, sabiendo que el maestro Domingo Serrano Pérez ha dejado huella en la sociedad jalisciense por más de 52 años. En el transcurso de este tiempo, hemos contado con las extraordinarias, extraordinarias profesionales que con su entrega han conyugado a la transformación de esta sociedad. Hoy sentimos con gran nostalgia por no contar físicamente con un gran profesor, fundador y coordinador. Pero sobre todo con un extraordinario amigo, por lo que pedimos y decimos hoy. Qué insignificante es un minuto de silencio para recordarte, querido amigo. El tiempo ya no cuenta para ti, por haber pasado a la eternidad, dejando un vacío entre nosotros. Nuestro pensamiento se une para recordarte y manifestar el dolor de tu partida al más allá. Que el pensamiento unánime de toda comunidad universitaria sirva como una oración ante el Creador para que perdone tus faltas y permita y premie tus obras buenas. Los que te conocimos, te recordaremos siempre e imitaremos tu ejemplo. Los que no te conocieron, lamentan con tristeza hoy tu ausencia. El haberte recordado en un minuto de silencio nos une más, pues sabemos que tenemos un amigo en la eternidad. Descansa en paz, maestro y amigo. Contamos un minuto. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, maestra Robles. Los invito a tomar asiento. Recibimos en este micrófono a nuestra máxima autoridad, maestra Claudia Robles. Muy buenas tardes. Maestra Janet Robles Morales, vicerectora académica. Maestro Marco Antonio Robles, vicerector ejecutivo. Doctor Héctor Manuel Robles Ibarria, director de la licenciatura en Derecho, ingeniería, 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 software y posgrados. Familiares del maestro Domingo Serrano. Compañeros profesores, coordinadores, consejo estudiantil, familiares y amigos. La Universidad Enrique Díaz de León y en particular la licenciatura en Derecho han dejado huella en la sociedad jalisciense por más de 52 años. En el transcurso de este tiempo, hemos contado con extraordinarios profesionales que con su entrega han coadyuvado en la transformación de la sociedad. Hoy sentimos una gran nostalgia por no contar físicamente con un gran profesor, profesor fundador de la licenciatura en Derecho, coordinador, abogado, pero sobre todo un extraordinario amigo. Sin embargo, sé que espiritualmente siempre estará en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. En nombre de la comunidad universitaria, queremos rendir un merecido homenaje al compañero Domingo Serrano Pérez y dar gracias por el tiempo en que coincidimos en este mundo con la esperanza de algún día encontrarnos en otro espacio. Pido a la maestra María de la Luz Macías y sus hijos nos acompañe para recibir en su memoria esta merecida placa como símbolo de este homenaje y reconocimiento por esos 29 años de servicio educativo en nuestra institución. Si nos pueden acompañar, por favor. Gracias. 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 Maestra, gracias a usted y a su familia por permitirnos compartir todo este tiempo con él, con su otra familia y Bedel Unedel. Sepa que tienen todo nuestro respeto y cariño y que siempre podrá contar con nosotros. Para la familia Robles Morales, es una gran pérdida que deja un gran vacío en nuestra vida, pero sobre todo en nuestro corazón. Domingo Serrano Pérez, descanse en paz. Así sea. Gracias. 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 Maestro Domingo Serrano, un fuerte aplauso. Gracias. Buenas tardes. Continuamos nuestra transmisión para la inauguración de nuestra cátedra universitaria. Gracias. 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 Por conectarse. A nuestro. La. Gracias. Gracias. Por estar aquí. Y para. siendo la valía de esta cátedra universitaria. A nuestros expositores y docentes, un caluroso abrazo. Bienvenidos. Y con el merecido respeto, presento a las personalidades que nos acompañan en presidio. Se encuentran con nosotros, coordinador académico de la licenciatura en Derecho semi-escolarizado, maestro Fernando Serrano Macías. Director de la licenciatura en Derecho, Ingeniería y Posgrados, doctor Héctor Manuel Robles Ibarria. Vicerrector Ejecutivo, maestro Marco Antonio Robles Morales. Vicerrectora Académica, maestra Janet Robles Morales. Invitado de honor, juez séptimo de lo familiar del primer partido judicial, maestro Edgar Tello Arcos. Preside este acto, rectora de la Universidad Enrique Díaz de León, maestra Claudia Robles Morales. Un honor su presencia. Pido al maestro Fernando Serrano Macías, tenga bien compartir algunas palabras con nosotros. Buenas tardes, tengan todos ustedes autoridades académicas. Maestro Marco Antonio Robles Morales, director Héctor Manuel Robles Ibarria. Maestra Janet Robles Morales. A nuestra rectora, doctora Claudia Robles Morales. A nuestro distinguido invitado, el juez Edgar Tello. El día de hoy, es para mí todo un honor, todo un placer poder estar aquí con ustedes, inclusive de manera virtual. Y también pues saludando a todas aquellas personas que nos acompañan a través de nuestro streaming en las redes oficiales de la licenciatura en Derecho. El poder ser partícipe de nuestra cátedra académica denominada, la modernidad y sus impactos en la impartición de justicia, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de junio del presente año. Evento con el que la universidad pretende cumplir uno de sus principales objetivos, formar abogados. Abogados que sean de excelencia, que tengan capacidad de adaptarse a las nuevas realidades, siempre en búsqueda del bien común. Es por ello que ante los acontecimientos que han envuelto al mundo desde el año pasado, y que han obligado a que muchos aspectos de la vida cotidiana tengan que cambiar, entre ellos, por supuesto, la impartición de justicia, ya que desde la aparición y propagación de virus denominado COVID-19, que ha generado la pandemia en la que nos encontramos, la impartición de justicia tuvo necesidad de evolucionar, de innovar la forma en la que se venía realizando, para cuidar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es por ello que la justicia tuvo que valerse de herramientas que hasta hace un par de años no eran indispensables, como las tecnologías de la información, que hoy en día son empleadas como un medio para agilizar el acceso a la justicia, sin descuidar lo más importante, por supuesto, la vida humana. Por esas razones, la universidad se ha preocupado por mantener actualizada su comunidad estudiantil, generando eventos como la presente cátedra, que sin duda abonará a la formación académica de las próximas generaciones de abogados, que tendrán que enfrentarse a una realidad muy distinta a la de hace algunos años. Por ello, en los trabajos que se celebrarán el día de hoy y mañana, podremos escuchar especialistas en la impartición de justicia que compartirán con nosotros un poco de su experiencia en esta nueva realidad, donde las tecnologías de la información cobran una relevancia sustancial en la administración de justicia, y que si bien ya existían esos medios con anterioridad, pudimos observar su utilidad y múltiples beneficios, hasta que no existió otro camino, otra manera de poder continuar con la procuración y administración de justicia. Por lo que la universidad se congratula de poder aperturar espacios académicos como el actual, donde podremos fomentar que estos conocimientos estén al alcance de todo nuestro auditorio, y que el día de mañana que nuestros alumnos sean los responsables de la impartición de justicia, no olviden que modernizar algo siempre será en busca de mejorar, y que la tecnología es una herramienta que en cualquier momento puede generar un cambio beneficioso en cualquier área para la sociedad. Para cerrar mi intervención, no queda más que agradecer a todos los que directa e indirectamente hacen posible este evento, desde nuestras autoridades académicas, docentes, alumnos, y todo el equipo de la universidad, y me voy a permitir dejar un poquito el protocolo, y quiero hacer una mención especial, que busca reconocer el trabajo y la educación que el maestro Domingo Serrano Pérez puso en la realización de este evento. Y aunque no nos acompañe físicamente el día de hoy, el espíritu está con nosotros, y desde aquí y hasta donde se encuentre, le extendemos nuestra gratitud por todo el empeño que puso en la realización del presente evento, que sin duda será todo un éxito en gran medida por su empeño y dedicación. Muchas gracias. Gracias, maestro Serrano, por sus importantes palabras. Un honor recibir en este micrófono al director de la licenciatura en Derecho, Ingeniería y Posgrados, quien nos compartirá un mensaje y realizará la declaratoria inaugural de nuestra cátedra. Escuchemos al doctor Héctor Robles Ibarria. Agradezco en primer lugar la presencia del maestro Edgar Tello Arcos, juez séptimo a lo familiar del primer partido judicial, por su presencia y la impartición de esta primera cátedra, de esta primera charla, de esta primera plática, que tendrá con ustedes y que vendrá a impartir sus experiencias, sus vivencias, sus conocimientos que tiene sobre el tema que va a desarrollar. Muchas gracias, maestro, por su tiempo y por venirnos a apoyar en esta cátedra universitaria que año tras año desarrollamos con la finalidad de proporcionarle a nuestros alumnos las herramientas necesarias para que en el ejercicio de la profesión sean unos grandes abogados. Al comité directivo, representado por su presidente y algunos compañeros que lo acompañan, muchas gracias por todo el apoyo que brindaste para realizar esta cátedra y te pediría que en el ejercicio de tu actividad como líder estudiantil sigas apoyando al maestro Fernando como apoyaste al maestro Domingo. Que esto venga bien de tus compañeros, que esto haga un clima entre maestros y alumnos, como siempre se ha distinguido la universidad, respetando siempre los valores y el trabajo académico que hemos llevado. Muchas gracias, presidente, por todo tu apoyo y espero que las expectativas que junto con el maestro Domingo y hoy con el maestro Fernando que ustedes plasmaron en esta cátedra se logren después de estos dos días de trabajo. Y le voy a pedir a los presentes que se pongan de pie para hacer el acto inaugural. Hoy viernes 4 de junio del año 2021 y siendo las 15 minutos para las 8 de la noche declaro inaugurada formalmente la cátedra universitaria maestro Enrique de León con el tema la modernidad y su impacto en la impartición de justicia que sea para bien de todos nosotros, para bien de los estudiantes y de la universidad. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, doctor Robles. Invitamos al señor juez a ocupar lugar para su ponencia y a nuestros dirigentes académicos a que nos acompañen en primera fila atendiendo la cátedra inaugural. Gracias, doctor Robles. Gracias, doctor Robles. Reed struggles. Gracias, кстати. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Qué? 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 Lo más importante lo resintió el particular, lo resintió el justiciable. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Nosotros en la materia? En la materia familiar y en la materia civil, nos hemos quedado rezagados desafortunadamente. Y en esto es una concurrencia de responsabilidades. Y en esto es una concurrencia de responsabilidades, de actitudes, ¿sí? ¿Qué? 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 La legislación? La legislación no lo permitía. Y empezamos a desarrollar algunas audiencias en línea, empezamos a tener una comunicación procesal por medios electrónicos, etcétera. Bueno, la pandemia nos hace que ahora sea urgente, pero esa modernidad, pues no podemos decir que es nueva, ¿sí? Y yo les decía, desde el 2008 se vino ya como reforma constitucional, inclusive con un plazo forzoso para el inicio, la reforma penal en materia de un sistema acusatorio adversarial con una oralidad plena. También se hizo la adecuación a la norma mercantil para que los juicios mercantiles fueran orales. Sí, si nos regresamos a una… Vamos a ver que desde el 2017 existió una reforma constitucional en donde ya se preveía una modificación a nuestra Constitución. Particularmente hay dos artículos en donde esa reforma tenía una gran importancia. Primero, el artículo 17 constitucional, y bueno, obviamente precedido de la gran reforma constitucional de 2011 en materia de derechos fundamentales, y en donde se nos dijo, a ver, a ver, vamos a tratar de eliminar los formalismos en la imparación de justicia. Y cuando hay una equidad, cuando no se provoque un desequilibrio de las partes, vamos a ser menos formales y esa ausencia de formalidades también nos hace un derecho menos rígido. Un derecho menos rígido que va directamente vinculado a la oralidad. ¿Por qué? Porque en el sistema tradicional de imparación de justicia, esto es el sistema escrito, pues las peticiones se formulan de esa forma, el tribunal da respuesta de esa forma, y tenemos que cumplir con los requisitos de la fundamentación y motivación, y eso hace que las resoluciones más largas, evidentemente que lleve un mayor lapso de tiempo el resolver una petición que va a enderezar un particular. Entonces, se nos reforma el artículo y dice, bueno, vamos a tratar de enalas de una correcta administración, de que se vaya con ese principio de celeridad, vamos a eliminar formalismos, y eso, bueno, nos da una base constitucional para que en función de ello, emerjan ordenamientos secundarios. Se nos reforma también el artículo 73, para los efectos de establecer que hay la necesidad de crear un código único, un código único que rija a nivel nacional y que fije los mismos parámetros para todas las entidades cuando se va a administrar una justicia. Si recordamos cómo fue el inicio de la justicia adversarial penal, desde luego fue una reforma constitucional, se estableció un lapso de tiempo para que entrara en vigor, pues bueno, algunas entidades federativas que lo fueron adoptando fueron creando sus códigos y entonces caíamos en lo mismo cuando cada entidad federativa tiene un código, pues hay diferentes formas en cómo se va a llevar a cabo el procedimiento. Entonces, ¿con qué culminó esto? Con que se hiciera un código nacional de procedimientos penales y entonces, por lo menos en lo que ve a la forma de llevar el juicio al procedimiento, es la misma en cualquier lado de la República, aunque prevalece que cada entidad federativa tiene un código penal donde describe las figuras típicas. Entonces, se reforma el artículo 73 de la Constitución para decir, bueno, vamos a darle una facultad exclusiva al Congreso de la Unión para los efectos de que expida un código único que va a regir la materia civil y la materia familiar. Automáticamente eso trajo como consecuencia que se limitara la facultad reglamentaria de los estados para que ya no se legislara en la materia procesal. Esto estoy hablando del 2017. Entonces, desde entonces tenemos ahí la contemplación jurídica de que va a haber una reglamentación única y que nuestro Congreso va a encargarse de llevar a cabo la formulación de ese código único para toda la República e insisto que va a regir en las materias civil y familiar. Pero no pasa nada, no pasa nada y bueno, algunos estados ya desde hace años están ventilando sus procedimientos con un procedimiento oral. Si a esto le vinculamos, que ya también en algunos casos se ha empezado a utilizar las herramientas tecnológicas para llevar a cabo esos juicios, inclusive paralelamente con la utilización de medios electrónicos, pues nos da que esos procedimientos sean más rápidos y que inclusive en épocas donde no puede haber una actividad presencial, pues la justicia no se detenga porque se siguen ventilando y sustanciando esos procedimientos. Afortunadamente, acaba de emitirse una resolución por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se confirmó una resolución de un juez federal y que fue donde se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal para forzar al Congreso de la Unión a que legisle esa codificación única en donde ya se contemple un procedimiento único tanto para la materia civil como para la materia familiar. Y bueno, en las imágenes que están ustedes viendo, están viendo la reforma a esos primeros artículos 17 y 73 del procedimiento, perdón, de la Constitución y sus transitorios que hacían o que permitían vislumbrar pues la proximidad de esa legislación. Les digo, hay una inactividad y ¿qué pasa? Bueno, pues se viene un juicio de garantías que llega a nuestro máximo tribunal y en donde se establece que hay una violación de derechos fundamentales por una conducta omisiva, por una conducta omisiva del Congreso de la Unión y esa conducta omisiva del Congreso de la Unión es precisamente no expedir ese código único. Entonces, bueno, esto hace que ahora ya haya una resolución judicial que va a ser vinculante para nuestro Congreso y que los va a forzar a necesariamente expedir esa norma. No quiere decir que de inmediato va a tener aplicación, pero sí por lo menos ya al tener una norma pues bueno, tendrá que establecerse como procedimiento legislativo y de aplicación el establecer ese abacato y legis en lo que va a tener vigencia e inclusive en lo que se van a armonizar las legislaciones y particularmente en lo que se van a hacer las adecuaciones en las instalaciones físicas de los tribunales para una impartición de justicia que se vislumbra como una justicia oral y que además por los tiempos en que esto va a hacerse necesariamente tendrá que también contemplarse que esta administración de justicia venga paralela y coayudada por el uso de herramientas tecnológicas. Ahorita todo mundo ya tiene acceso y a veces los que no somos tan jóvenes son los que tenemos ciertos problemas para el uso de la tecnología pero las nuevas generaciones es el pan nuestro de cada día. Entonces les decía que afortunadamente se resuelve este amparo en revisión en la Suprema Corte y se confirma la protección constitucional que se había otorgado en inicio por esa omisión legislativa. Pero la Corte va más allá y dice bueno ya vimos que sí hay una violación por un acto de omisión del Congreso para efecto de legislar en esa materia. Y entonces no obstante ser un recurso de revisión y que originalmente tenga la finalidad de confirmar modificar o revocar la resolución que se está controvirtiendo la Corte establece confirmarlo pero dice además voy a voy a darte un término que no es que me extralimite en mis funciones sino que de manera congruente con lo que estamos resolviendo Congreso de la Unión te voy a vincular a que hagas las cosas. Y entonces establece en un principio por lo menos en la resolución de la Corte que se estaría necesariamente para cumplir con esa ejecutoria que sea en este año a finales cuando acaba este periodo legislativo que esa legislación esté elaborada. Por ahí en alguna parte de la sentencia se establece que excepcionalmente podrá concederse o ampliarse de ser necesario pero bueno en principio tendríamos la expectativa de que a finales de este año nosotros ya vamos a tener un código único con aplicación en toda la república y que va a ser idéntico para todos los procedimientos y que ya va a tocar a cada entidad federativa irlo aplicando en función de los mismos tiempos que la reforma constitucional previo. En su momento puede ser no sé cinco años no sé pero bueno ya tendríamos una expectativa de que si hubo una inactividad del legislativo desde el 2017 que se hizo la reforma pues ya tendríamos por lo menos aquí sí un efecto vinculante inclusive vinculante con efecto de ejecutoria de un juicio de garantías en donde si no se cumple pues puede tener consecuencias y consecuencias tan graves como la destitución de la autoridad responsable si no cumple y si su no cumplimiento no está justificado. Entonces bueno partiendo de ese modo tenemos una expectativa de este año ya tener un código único tenemos la expectativa de que las circunstancias particulares que nos rodean ahora también se contemple ya de manera expresa en la ley cómo vamos a utilizar las herramientas tecnológicas en esa administración de justicia y que insisto tendrá que dirigirse a hacer una justicia oral. Bueno no tenemos a ciencia cierta una hipótesis de cómo el legislador federal va a resolver la reglamentación de los juicios orales o de la oralidad civil y familiar. Ya hay varios estados en la república que tienen sus legislaciones sobre este aspecto que han venido trabajando que han venido trabajando bien y que pues habría que partir de la base de que en la prueba de error de quien ya lo está haciendo pues tomarlo bueno y eliminar aquello que no lo sea e inclusive corregir lo que se vea que puede ser corregible para garantizar esa correcta administración bajo una oralidad en la materia. Pero bueno entonces les decía no tenemos a ciencia cierta una idea de cómo vendría ese código entonces en la imagen que están viendo en pantalla pues se prevé que en los juicios orales en la materia estos adquieran una naturaleza mixta una naturaleza mixta diferente a la oralidad penal en la oralidad penal no hay esta primera fase postulatoria o escrita que sí necesariamente tendría que haber en la materia civil y familiar y que nos establece como una primera etapa en donde la litis se va a plantear de forma escrita esto es seguirá habiendo una demanda formal escrita con prestaciones que van a ser materia de reclamo con los hechos que le den nacimiento a esas prestaciones con elementos de prueba con los cuales se va a justificar desde luego la contestación de la demanda y en su caso una acción reconvencional tendrían que tener la misma naturaleza de hacer por escrito y bueno que esta primera etapa del juicio oral se agotara de esta forma una vez que se agotara de esta forma esta primera etapa entonces ya pasaríamos a una segunda etapa en donde sí sería ya preferentemente oral preferentemente oral y donde habría una primera etapa donde se haría una depuración del procedimiento una depuración del procedimiento porque se analizarían en una audiencia oral las excepciones dilatorias que se tuviesen porque sabemos que si esas excepciones dilatorias proceden pues ya el juicio no continúa y ahí se va a culminar salvo que se esté en los casos donde pueda ser subsanable el defecto pero entonces en esta en esta etapa preliminar como podríamos denominarla pues entonces ya habría una participación insisto directo de las partes junto con el tribunal en donde ya habría un litigio meramente oral que garantiza esto pues que sea una administración de justicia mucho más rápida mucho más rápida porque para aquellos que ya tengan la oportunidad de estar ejerciendo la abogacía ya sea como profesionistas recibidos o como auxiliares de algún despacho pues se podrán dar cuenta de que la dificultad que representa no sólo por la pandemia sino en época normal pues lo tardado que se hacen los procedimientos por las distintas etapas de que se integra y de cómo vamos a ir agotándolo y que hay que estar pidiendo y esperando acuerdos para poder darle impulso al procedimiento cuando mucho de esto podría hacerse en un solo momento si tendríamos si tuviésemos la oportunidad de hacerlo en una audiencia oral y que esa oralidad tampoco es nueva porque en muchos de los casos cuando se llega a etapa aprobatoria en los procedimientos con la reglamentación por esa que actualmente tenemos desahogamos audiencias desahogamos audiencias y lo hacemos de manera oral lo único es que en muchos de los casos tendríamos que hacerlo ya bajo una óptica de la reforma constitucional en donde vamos a hacerlo de manera más ligera entonces con menos rigorismos que los que actualmente se contemplan y con una comunicación directa entre todos los operadores del sistema llámese partes llámese abogados y llámese funcionarios judiciales con la ventaja de que también todo esto estaría presidido por un juez oral ¿qué quiere decir? bueno que se acaba la justicia de secretarios como por ahí luego se le define y entonces va a ser el juez quien va a tomar las decisiones y lo va a hacer en ese mismo momento habrá casos excepcionales donde se requiera un mayor tiempo para analizar pero serán las excepciones y no lo general sobre todo a los que litigan materia familiar pueden conocer que hay asuntos en donde verdaderamente no hay un conflicto entre las partes donde muchas de las veces todos tienen la misma pretensión y que el particular nos dice bueno ¿por qué se tarda tanto si nadie está en desacuerdo? todos estamos en el mismo sentido ¿por qué se tarda tanto? entonces esa parte se eliminaría ¿por qué? porque esas pretensiones podrían ser muy rápidas y con las decisiones insisto no vamos a ocupar resoluciones de cinco o diez cuartillas cuando lo podemos hacer con un argumento de media cuartilla y eso va tanto para la forma en como se piden las cosas por el postulante como tendría que resolverlas el tribunal entonces insisto sin tantos formalismos evidentemente con una argumentación que deje claro el por qué se toma una decisión en ese sentido bueno entonces retomando estaríamos en una etapa preliminar en donde se va a depurar el procedimiento y entonces la depuración no sólo es para ver si hay materia de continuar con el juicio sino también de resolver aquellas excepciones que tenderían a suspenderlo ¿para qué? para continuar y entonces ya vendríamos en una etapa donde habría una una mediación o la búsqueda de que el conflicto se solucione por un método alterno ¿sí? aquí tenemos dos dos pues dos tendencias una es que esa etapa conciliatoria ¿sí? o de mediación se llevara de manera paralela y por un por una persona distinta al juzgador esto es que fuese un mediador ¿sí? un conciliador ¿sí? quien llevara esa etapa y viera si con con su actor facilitador podría llegar a que las partes llegaran a un convenio y que ese convenio bueno pusiera fin al conflicto que desde luego tendría que ser sancionado por el juzgador ¿sí? otra tendencia es que como es parte del procedimiento sea el mismo juzgador quien lleve a cabo esa acción mediadora esa búsqueda del método alterno para los efectos de poner fin al conflicto y si esto ya no fuese posible entonces continuar y entonces llegar a la última etapa de depuración del procedimiento en cuanto a valorar qué pruebas van a admitirse para efecto de desahogarse ya en la etapa de juicio esto es desde aquí determinar si hay pruebas que vayan en contra de la moral de las malas costumbres que sean contrarias a ese derecho que sean inconducentes y entonces esas pruebas poderlas desechar para servir como filtro y ya en la última etapa del juicio que ya sería el juicio oral propiamente dicho entonces únicamente abrir un debate y un desahogo de pruebas con aquellas que sí tienen trascendencia en el punto controvertido ¿por qué? porque todos en la experiencia que tenemos tanto los que estamos en la función jurisdiccional como ustedes como abogados saben cuando una demanda está bien planteada saben cuando una demanda tiene futuro si cuando hay un punto dudoso controvertido ¿sí? y otros no y entonces lo que aquí se busca es que aquello que no es materia controversia pues ya no tenga necesidad de prueba ¿sí? se tenga por probado con las mismas pruebas que están acompañadas y entonces insisto nos vayamos a un debate en donde únicamente vamos a analizar el punto verdaderamente controvertido verdaderamente litigioso ¿sí? entonces una vez agotada esta segunda fase del procedimiento llegaríamos a lo que sería el juicio oral insisto con una audiencia donde los argumentos sí se tendrían que vertir de manera oral ¿sí? en donde el desahogo de pruebas también sería de manera oral ¿sí? y en ese mismo momento tendrían que irse agotando aquellos actos procesales que tendría que ejecutar el abogado bien para validar el desahogo de una prueba o bien para controvertirla ¿sí? y esto en una audiencia donde estaría también presidida por un juez a diferencia del procedimiento adversarial penal se está contemplando que en la oralidad familiar y la oralidad civil sea un mismo juez y sea un solo juez el que conozca de toda la controversia ¿sí? ¿por qué? porque en la otra materia hay un juez de control que conoce una primera etapa ¿sí? y que está impedido para conocer o participar en el juicio oral y un tribunal de enjuiciamiento oral colegiado en donde se parte de cero y entonces tienen que desahogar nuevamente pruebas en algunas ocasiones tendrán que desahogarse nuevamente pruebas me gusta más a mí este sistema de oralidad ¿por qué? porque cuando el tribunal llega a cualquiera de las etapas de oralidad llega con un precedente esto es llega con un conocimiento del punto debatido ¿sí? en el procedimiento penal el órgano jurisdiccional llega en blanco y todo es expuesto en ese momento acá no acá se tiene la ventaja de llegar con un conocimiento de una primera etapa escrita en donde ya se va a conocer de manera plena cuando es el punto controvertido cuáles son las pruebas que se ofrecen cuáles son las excepciones que se están planteando y entonces ese conocimiento previo daría mayores elementos para que el órgano jurisdiccional dé una mayor celeridad al procedimiento ¿sí? yo les decía bueno esta es una una idea que se concibe desde la experiencia de cómo se fue llevando a cabo un litigio tradicional escrito y que bueno aquí se plantea en una primera fase postulatoria escrita y después sí ya etapas donde sería oral absolutamente todo y en un juicio controvertido para aquellos que litiguen particularmente la materia familiar pues también conocen cómo habría un procedimiento ordinario podríamos decirle que sería la la el esquema que acaban de ver pero también tenemos jurisdicciones no contenciosas en donde también se requiere la participación del órgano jurisdiccional para reconocer constituir o hacer que se preserve un derecho y en esta jurisdicción contenciosa bueno tendría por su misma naturaleza un procedimiento menos complejo y eso menos complejo no quiere decir que que se vayan a a plantear peticiones deficientes no sino simplemente que no se tiene propiamente una contraparte entonces en este en este procedimiento se iniciaría con una fase postulatoria escrita en donde se harían los planteamientos de qué es lo que quiero qué es lo que pido de ti órgano jurisdiccional desde luego cuáles son los hechos en que hago descansar mi pretensión jurídica y las pruebas que yo rindo para esto para que se sitúen pues yo estoy hablando de un procedimiento similar a lo que sería una jurisdicción voluntaria en nuestro procedimiento entonces una vez que esto se hace pues ya vendría un análisis de depuración del procedimiento si es que lo lo tuviese ¿por qué? porque vamos a tener en estos tipos de procedimiento si bien no una contraparte si unas autoridades que van a ir paralelas y coayuvando con el procedimiento vigiliándolo estoy hablando de agentes sociales estoy hablando de agentes de Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes en aquellos casos en que se involucren derechos de menores entonces ellos también van a hacer partícipe de la legalidad del procedimiento y bueno podrían hacer alguna petición entonces una vez que se abren cada vez esta depuración pues pasaríamos a una a una etapa oral en donde de igual forma habría un planteamiento una petición una argumentación de viva voz y el desahogo de pruebas en su momento si es que fueran necesarios en este tipo de procedimientos muchas veces no llevamos pruebas que requieran preparación sino únicamente pruebas documentales entonces pues bueno ahí no vendría más que la argumentación para saber cuál es tu pretensión jurídica en qué cuál es el origen del derecho que me está reclamando para los efectos de que se valore e insisto que todo esto sea en una audiencia oral en donde inclusive sea en ese mismo momento cuando el juez resuelva una de las ventajas que nos da la oralidad es que no sólo se acortan los tiempos no sólo se acortan los momentos en que hay que estar en el tribunal sino también el momento en que va a resolverse por ahí con toda esta situación que nos nos trajo la pandemia y que estuvimos aunque trabajando sí con un limitado acceso al al público y a los usuarios iniciamos a deshogar audiencias virtuales sí y en esos ejercicios de llevar a cabo audiencias virtuales se llegó a hacer el ejercicio de una vez concluidas las etapas de la audiencia que sería la admisión y el deshojo de pruebas y la etapa de legatos al momento de citar la sentencia en ese mismo momento se dictaba la sentencia sí esto quiere decir que habría procedimientos en los que en una sola audiencia se acabaría el juicio sí y el ejercicio lo hicimos y funcionó obviamente tuvimos que cambiar no sólo la forma de comunicación procesal entre autoridad y usuarios y postulantes sino también la forma en como se pedía y se resolvía entonces bueno ya no hacíamos unas resoluciones muy extensas en cuanto a la argumentación que se planteaba para resolver el conflicto pero al final sí sí se establecían los elementos básicos del estudio de los presupuestos procesales y el estudio de los elementos de la acción y la valoración de pruebas genéricas en donde se establecía una conclusión y se resolvía el asunto entonces yo les puedo decir que en el ejercicio que nos tocó realizar pudimos llevar a cabo el desagudo de una audiencia con todo y el dictado de una sentencia en una hora evidentemente como vamos a ver ahorita uno de los de los principios que regiría el sistema oral es que el juez siempre esté presente y sea que resuelva pues evidentemente no va a llevar el mismo número de asuntos pero bueno al final cuando se haga la adecuación y hay una informidad y se creen los tribunales orales pues se tendrá que aumentar el número de tribunales reduciendo el número de personal y que al final bueno podamos con un con un presupuesto muy similar tener un mayor número de tribunales y que la justicia llegue más rápido tendríamos también sobre todo en la materia familiar los juicios no se acaban cuando uno dicta sentencia definitiva sino que estos juicios siguen y siguen y siguen particularmente cuando hay hijos menores de edad pues el procedimiento no se acaba con la sentencia definitiva que dictamos podría pensarse que el divorcio por mutuo consentimiento es el juicio más fácil tanto para el postulante como para la autoridad el resolver un divorcio por mutuo consentimiento es lo más sencillo del mundo y lo más rápido dentro de los procedimientos que existen pero no no se acaba entonces van a seguir surgiendo situaciones en donde van a tener que los particulares venir a hacer una petición a alguno judicial ¿sí? y entonces se contempla también la forma en cómo llevar a cabo el deshogo de incidentes que sería una forma muy similar al procedimiento ordinario en cuanto a que ese planteamiento que vamos a hacer en un incidente pues lo vamos a hacer igualmente en una fase escrita inicial donde vamos a pedir que se abra un incidente para determinado caso igualmente se le va a correr traslado a la contraparte y vendríamos de nueva cuenta a una etapa depuratoria de la materia de la litis incidental con las pruebas ofertadas y al desahogo de una audiencia incidental también de naturaleza oral se contempla y la experiencia dice que a veces hay incidentes que son muy sencillos pero llega a haber casos en donde esos incidentes son verdaderamente juicios controvertidos aunque surjan ya de un procedimiento donde ya hay una sentencia definitiva y donde teóricamente ya se le puso fin al conflicto entonces se contempla la situación de ventilar esos incidentes y que en una audiencia con la esperanza de que sea única se resolviera pero también yo les decía con la ventaja de que para el órgano judicial cuando llega a esa audiencia ya llega con un conocimiento de la controversia y particularmente llega con un conocimiento de los de los elementos de prueba en que se soporta sobre todo cuando el punto sea a definirse de pruebas documentales pues el desahogo de la audiencia va a ser muy ligera ¿por qué? porque ya no tenemos pruebas que requieran una preparación a diferencia no sólo en incidentes sino también en el juicio ordinario en donde vamos a tener algunas pruebas que sí son de preparación y aquí la experiencia nos dice bueno cuando hay controversia donde hay hijos menores de edad y donde hay imputaciones de falta de aptitud y disposición para ejercer una custodia un régimen de convivencia que nos obliga a hacer valoraciones psicológicas evidentemente no vamos a acabarla en una sola audiencia pero bueno va a haber muchos de los procedimientos en donde sí esta oralidad que se nos plantea pues nos va a ayudar a solucionarlo y bueno al final de cuentas tanto para ustedes como particular el asunto más importante es el de ellos ¿sí? y si ustedes o la autoridad les soluciona el conflicto ¿sí? pues ellos ven o tienen el sentimiento de que se les ha administrado una justicia ¿sí? y por último también tendríamos que establecer que en estos procedimientos por ser eminentemente orales podría haber audiencias que se solicitara alguna de las partes en donde en esa misma audiencia se hicieran los planteamientos de las peticiones de manera oral y como no son o no serían de gran trascendencia o de una gran complejidad también en esa misma audiencia el juez le pudiese dar solución no sé se me ocurre un conflicto en donde ya no son compatibles por ejemplo los horarios o los lugares de entrega de los hijos y que sería desgastante venir con incidentes o con nuevos juicios a tratar de modificarlos si en una sola audiencia el juez logra escuchar primero a esas partes y resolver lo que sea mejor para los menores pero insisto sin una sin necesidad de llevar a cabo un nuevo trámite un nuevo incidente sino una sola audiencia en donde en minutos podría resolver la situación y bueno como eso ahora sí que lo que la imaginación les dé en cuanto a los procedimientos que pueden llevar pueden ser solucionados insisto de manera sumarísima y insisto sobre todo cuando no hay un verdadero conflicto de parte sino que todos van en una misma dirección y lo único insisto que impide que vean satisfecha su pretensión jurídica de manera pronta es la formalidad que exige las etapas que hay que ir agotando una a una de manera escrita y entonces eso nos hace que se lleve muchísimo más tiempo sí bueno sí la oralidad tiene muchas ventajas y las ventajas la principal es la rapidez en la solución del conflicto entre más duro un conflicto entre las partes más se va a agudizar entre más rápido se le ponga freno a esa discrepancia de ideas y de pensamientos más rápido se van a asumir las cosas bueno entonces a idéntica filosofía de los principios de la oralidad como la conocemos en la materia penal o en la materia mercantil pues qué va a pasar con la materia familiar pues bueno primero tendrían la naturaleza también de ser unos procedimientos públicos salvo aquellos que deban de tener una naturaleza reservada y reservada vamos a tener por regla genérica todos aquellos donde se vean involucrados derechos de menores sí bajo el principio de proteger el derecho a intimidad de los menores pues evidentemente en esos procedimientos donde hay menores la publicidad va a estar restringida al igual que va a estar restringida en casos excepcionales donde pudiese haber alguna violencia violencia de género en donde también tendríamos que limitar la publicidad del procedimiento tiene principios pues uno básico es la oralidad esto es que sea de viva voz como se pidan las cosas un principio de contradicción el estar en una audiencia oral tendrán que estar las partes y en ese mismo momento podrán debatir o rebatir los argumentos que se planteen por la contraparte va a haber principios de continuidad esto es de que el procedimiento se lleve de manera continua de que sea preferentemente en un solo momento si ese procedimiento da para solucionarlo así y esto es que si se inicia y se puede culminar en una audiencia así se haga un principio de inmediación que quien resuelva sea el juzgador insisto ya no habrá actuaciones en donde participen como entes impartidores de justicia de hecho personas o funcionarios distintos al juzgador entonces va a ser él directamente y bueno da la ventaja de que conoce el procedimiento conoce la ley y tiene los conocimientos para en ese mismo momento resolver y ¿qué va a generar? bueno pues insisto que los tiempos se abren bien para los efectos de resolver con una mayor celeridad bueno ahí vienen explicados los principios cada uno de ellos y bueno y bueno ¿qué garantiza también esto? pues eficientar los 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 tiempos de la administración de justicia ahorita por el cúmulo de de procedimientos que se tienen la actividad la actividad personal de los de las personas que integran los tribunales pues es bastante amplia y desgastante ¿sí? los cuadros que vieron en un inicio vendrían explicados en las diapositivas que están viendo ahorita y como insisto en el procedimiento pues se vería una primera fase postulatoria en donde seguirían con cuestiones de de ser escritos ¿sí? y ya las audiencias tanto preliminar como de juicio ¿sí? en donde sería totalmente oral y en esa etapa de sentencia que insisto en algunos casos podría dictarse en el nuevo momento y si no inmediatamente concluir la etapa de juicio citar para una audiencia en donde el juzgador tendría que dictar la sentencia y tendría que ser igual una sentencia oral esto es se eliminaría el el formalismo de hacerlo por escrito en la en la experiencia que les comentaba hace ratito de 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 que en estas épocas donde donde no teníamos acceso al público y empezamos a desarrollar audiencias orales ¿sí? teníamos una 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 desventaja una desventaja que era no tenemos reglado del procedimiento oral ¿sí? entonces ¿qué teníamos que hacer? que al final todo nuestro procedimiento o todo lo que hicimos en esa audiencia oral que nos tardamos una hora desde el inicio de desahogo de pruebas y dictado de sentencia lo tendríamos lo teníamos que plasmar por escrito porque nuestro procedimiento no se ha reformado entonces nuestra actuación tenía que ser por escrita esto es aunque yo en el desahogo de la audiencia tuviese el audio y video de su desarrollo pues eso no podía ser el soporte de una resolución judicial ¿sí? sobre todo cuando toda resolución judicial va a venir aparejada de una ejecución ¿sí? entonces ¿qué era lo que teníamos que hacer? pues esa audiencia que nos tardaba una hora pues teníamos que transcribirla y transcribirla lo más literal que se podía ¿sí? con la única salvedad de que quien le daba la legalidad y la formalidad era precisamente la actuación del juez y de el secretario de acuerdos ¿sí? quien daba fe de la actuación pero entonces esa audiencia de una hora oral pues nos llevaba dos o tres horas o a veces más en su transcripción y al final pues bueno teníamos que rubricarla y sin efecto ya no no tenía que contener las firmas de los participantes aunque sí teníamos como respaldo pues evidentemente el audio y video de la audiencia para efecto de que si en algún momento dado pudiese haber algún recurso pudiese haber la prueba de que lo que estaba sentado en la resolución judicial era lo que en realidad había acontecido que era insisto la forma de respaldar lo que estábamos haciendo en una audiencia oral que no tenía una verdadera reglamentación ¿sí? hasta eso nos fue bien no tuvimos ninguna ninguna controversia ¿sí? en cuanto al desahogo de esas audiencias por vía remota por vía oral y donde las resoluciones no eran otra cosa que la transcripción de lo que aconteció en esa audiencia remota y que únicamente venían firmadas por el juez y por el secretario y con eso salvábamos la formalidad que nos exige el procedimiento ¿sí? bueno en lo demás en las demás diapositivas que de hecho van a quedar aquí pues no es más que una ejemplificación de cómo en algunos estados ya desde hace años están trabajando con la oralidad familiar con la oralidad civil y cada uno tiene sus sus reglas particulares y distintas siempre se ha pensado que vamos a a iniciar desde que se concibió la reforma del sistema adversarial penal se dijo a ver vamos a empezar con los delitos de querella vamos a empezar este con estos delitos no sé delitos no graves etcétera siempre siempre se ha iniciado así ¿sí? y en algunas de las codificaciones de esos estados que ven ahí tienen esas particularidades que algunos tienen que nada más contemplan juicios de divorcios por mutuo de jurisdicciones voluntarias etcétera cuando se vino la reforma constitucional en materia penal no hubo distingos era entra todos los delitos ¿sí? entonces la esperanza que tengo es que en esta codificación única venga igual o sea que no haya como una separación una segregación de asuntos que sí pueden ser orales y otros que no lo pueden ser si al final es lo mismo por supuesto que esto no quiere decir que no va a haber procedimientos más complejos unos que otros ¿sí? pero cuando hacemos un distingo desde ahí a lo mejor si una de las ventajas que nos da el procedimiento oral es darle una mayor velocidad darle ese leal procedimiento y que eso se traduzca en hacer efectiva la administración de justicia pues quien mayor deseo de justicia tiene es quien tiene los problemas más complejos ¿sí? porque esa misma complejidad impide que de manera autocompositiva lo resuelvan entonces el pensar en que vamos a iniciar un sistema haciendo distinciones y diciendo que vamos a empezar por lo más fácil pues creo que sería un error insisto en la materia penal no se hizo se entró con todo ¿sí? y en estas materias espero que también ingresen con todo que sean todas las acciones para efecto de que pues no se haga o bueno no haya quien aún con la reforma se sienta excluido y bueno esto sería desde el punto del ámbito eminentemente legal eminentemente procesal ¿sí? y que desde luego no estaba contemplado en la misma ¿por qué? porque ahora ¿sí? lo que sí es un clamor general es vamos utilizando los medios y los avances tecnológicos para la administración de justicia ¿sí? y ya tenemos juicios en línea ¿sí? tenemos juicios en línea ya de varios años que se están ventilando ¿sí? tenemos un juicio de amparo que puede promoverse en línea tenemos un juicio administrativo ¿sí? que desde hace años ya se ventila en línea tenemos las herramientas por lo menos para ser adaptadas a lo mejor siempre tendremos el problema presupuestal para poder adecuarlas ¿sí? y sobre todo cuando cuando nos hemos venido rezagando ¿sí? entonces tendría que haber un cambio total y eso evidentemente resulta en una situación mucho más gravosa en los aspectos económicos que no es abonado por nuestra circunstancia particular a raíz de la pandemia que ha bajado la situación económica del país entonces bueno pero sí por lo menos la esperanza es que esta dilación por la misión legislativa en no crear ese código y que se haga ahora sí genera la expectativa de que ya se contemple desde ahora también la utilización de las herramientas y entonces poder plantear ya en un en un ordenamiento jurídico que nos da seguridad a todos de que esas herramientas tecnológicas se aprovechen y se utilicen para la administración de justicia ¿sí? y que sea tanto para el órgano jurisdiccional en cuanto a la forma en como pueda exercerse como a los particulares y postulantes en que tengan ese mismo acceso ¿sí? la experiencia nos dice que esos esos juicios en línea pues sí nos nos han generado primero una accesibilidad a la justicia sobre todo en esas épocas en que los tribunales estuvieron físicamente cerrados ¿sí? en que había resoluciones de urgencia que podían estar fluyendo y podían hacerse efectivos entonces todo eso la utilización insisto de las herramientas tecnológicas del juicio oral del juicio en línea de la utilización de firma electrónica ¿sí? todo eso nos genera por lo menos la expectativa cuando menos al servidor de que en esta nueva legislación como va a ser creada inclusive cuando se hizo la reforma jurisdiccional era un congreso totalmente distinto y hablo de las personas ¿sí? entonces quien en su momento pudo haberlo concebido pues ya no está entonces tenemos a otras a otros legisladores ahora que a lo mejor siendo partícipes de todas estas dificultades que nos generó la pandemia pues tengan una empatía para poder establecer y concebir que esta que esta que esta norma de nueva creación pues sea una norma vanguardista ¿sí? que sea una norma vanguardista no sólo por esto sino que además permita que a futuro por los mismos avances tecnológicos sí puedan seguir participando de 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 todo el sistema de impartición de justicia ¿sí? y bueno con esto yo estaría concluyendo mi participación y desde luego abierto a preguntas y respuestas y esperando pues que que la plática pues haya generado esas inquietudes a la maestra Araceli Ramírez Herrera y al maestro Fernando Serrano hagan el honor de reconocer la importante ponencia del juez Tello Arcos maestro Tello le agradecemos infinitamente que venga a nuestra escuela y nos dé una conferencia que nos venga a nutrir tanto práctica como teoría y que nos venga a lustrar estos muchachos que están tan ansiosos de ver personas que están en el medio y que están ejerciendo de manera tan significativa este sistema oral muchísimas gracias maestro Tello juez Edgar Tello Arcos es para mí todo un honor de verdad que el día de hoy pueda compartir un poco de su valioso tiempo le entregamos de manera muy humilde este simbólico obsequio y el reconocimiento también el cual me permitiría leerle que dice al texto Universidad Enriqueadas de León Licenciatura en Derecho y Semiescolarizado otorga el presente reconocimiento al licenciado Edgar Tello Arcos juez séptimo de lo familiar del primer partido judicial por su destacada participación con la ponencia oralidad y medios electrónicos en el marco de la cátedra la modernidad y su impacto en la impartición de justicia juez no queda más que agradecerle insisto de verdad que estamos muy complacidos por su brillante disertación sin lugar a duda esto deja mucho conocimiento y mucho aprendizaje para nuestros futuros abogados pues que en algún momento seguramente tendrán el gusto de visitarlo en su juzgado muchísimas gracias y enhorabuena sin duda esta ponencia nos deja una gran reflexión mucho por aplicar y por supuesto nos señala un nuevo camino en el correcto aprovechamiento de la virtualidad los invitamos a tomar un receso de 10 minutos no perdamos la conectividad continuamos nuestra transmisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!